LOS DIVOS CREOS ENJANGEN Cool Yik Kida Tiene una nuevara La Hola Habla carece La Hola No está La Hola Mirá, y era Flores mismo, pero ¿no? Si, Flores Finales, el sufrimiento El sufrimiento No acaba, pero siempre Vamos a LDS Ativa del Cangun Vamos a LDS ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Bien tapados! ¡No se salen ni de la línea, hermano! ¡Somos corregadas! ¡Ni de la línea! ¡Nadie hace eso! ¡Es una tapadota! ¡De la línea tapada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha sido payaso, hermano! ¡Reviénzalo, Luna! Parece que era acá ¡Bien! ¡Bien! ¡Payaso quiero, Andrea! ¡Bien! ¡De la línea tapada! Still España! ¡iga! ¡Bien! ¡Olése maldito! que se llama robencal dice que los tiene heridos al parecer al número 13 por lo que fue duro claro, si le pegaban con los cabas se las sacaban ponte a bailar ponte a bailar le dijo que no baile pero tú de bailada este se trata baila, ahí está vamos a ver vamos Perú Diego Perú le va a dar mundial hoy día carajo el va a ser 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 no lo hagas casi en un rompenal bailado ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila nomás! ¡Palo! 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 ¡Esa la tapaba! ¡Esa la tapaba! ¡Esa la tapaba! ¡Esa la tapaba! ¡Vámonos a mirar, brother! ¡Uno, no! ¡Pata! ¡Pata! ¡Empata! ¡Si lo hace, empata! ¡Si lo hace, empata! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡No! ¡Está pateando adelante! ¡Para ahí! ¡Uno! ¡Yo primero! ¡Para! 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 ¡Vamos al ese! ¡Vamos! ¡Golazo! 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 ¡Dale! 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 ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Esto es que huele más! ¡Pero! ¡Señor! ¡Cuando me diréje de caliente! ¡Dale! 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 ¡Seguro! Ahí cuando está de espalda Anda cá de espalda ahora ¡Dr. Maverno! ¡Dale! ¡Bum! 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 ¡Tapia! ¡Bol! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Casi se lo tapa! ¡Bien! ¡Bien! Se lo hace, le mete la presión Se lo coge Vamos, galece Galece, vuelta Pando allá afuera Pando allá afuera Bien cobrada ese pelado Voy a coger mi gorra ¿Quién pasa si se lo coge? Voy a coger mi gorra No, no, no pierdo Chau, chau No, no pierdo No, no pierdo Si es la fleja Lo voy a convertir Siempre ha sido el héroe No voy a convertirte en villano Pero todavía no hay miro aquí Si lo hace, si lo haga Pero lo hace No, no sé, le voy a parar de su pasado No, no sé No, no, no No, no, no No, no, no Ven para ti No lo veas, no lo veas al arquero No lo veas al arquero No lo veas al arquero ¿Qué es eso? un rayo, respiramos un rato ahora galese una gran representación de África África, Australia este también tiene cara de la ciudad posiblemente te regresa en la ciudad la cara quemada lo bajo allá la ciudad del sur galese, vaya galese colazo lo vio el técnico otra vez sufriendo Perú y ahora ahora lo bueno es reconocer el sexo el sexo el sexo el galera el galera el galera no bailes no bailes no bailes no bailes no bailes duro 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 no bailes no bailes no bailes no bailes